Una vez. ¿Quién lo sabes? No, no sé. Es que no sé nada más. Si algo tiene que haber escuchado, ¿dónde se lo va a hacer? ¿Dónde mierda se lo va a hacer? Pará un poco. Le juro que no sé nada más, señor. ¿Quieres dinero? ¡Pará! ¡No! ¡No, no! ¡Fortala! ¡Fortala de una vez! Si sabe algo te lo va a decir. Pero si quieres saber algo y no me lo estás diciendo, te vas a... Cladis, andate. Averiguá cosas y llamame por teléfono. Calmate un poco. ¿A quién llamás? No me sé. Bueno, pará. Tranquilízate. Tenemos que pensar... No me digas que me tranquilice. ¡No me digas que me tranquilice por la mierda! ¿No entiendes que mi hijo... Mirá, yo te entiendo, pero si ella tomó la decisión no se puede hacer nada. No, no me estás entendiendo. No es mi heredero. Soltame, me estás lastimando. Anda a buscar a Mercedes. No puedo ir a buscar a Mercedes. ¡Anda a buscar a Mercedes! ¡Ahora, mierda! A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Estás esperando a la partida? ¿Se lo contó, Regina? Lo sé. Y de eso vine a hablarte. Mecha, antes de que tomes una decisión de la que te podés arrepentir, necesitas saber a qué te vas a enfrentar. Yo estuve en el parto del maldito. De Benicio hablo, ¿sí? Sí. Me llamó Úrsula, su mamá. Y yo estuve ahí. Y lo vine a hacer. Y no me voy a olvidar nunca del horror con que lo parió esa madre, atormentada por dolores atroces que yo nunca vi. No me voy a olvidar nunca de los ojos de esa criatura. una mirada que no es igual a la de ningún bebé, ni de ningún humano siquiera. Mecha, vos tenés que ser fuerte ahora. Pero tenés que saber lo que te va a pasar si llevas el hijo del maldito. Realmente no entiendo qué hace esta mujer acá y por qué habla con ella y yo no puedo escuchar. ¿Por qué no puedo escuchar? Elvira no es una mala mujer, es un ser especial. Es como Cátulo, son seres especiales. Yo no dije que sea mala lo que digo, ¿por qué no puedo escuchar? Nada más que eso. Es... La partera dice que está demorada. Estoy a tiempo de decirle que no venga. No, no, no me hagas dudar. Si te lo digo es porque te veo dudando. Bueno, es que dudo porque realmente, pero no quiero dudar. Dudo porque esto es una atrocidad, ¿entendés? Mercedes fue violada. Sí, yo lo sé. Este bebé es tan inocente como lo eras vos cuando naciste. Sí, yo también lo pienso todo el tiempo que no tiene la culpa de nada. Que está pagando errores de otros. Sí, eso sí. ¿Vino a decirme que yo tengo que terminar con el embarazo? No. ¿Y entonces? Vino a decirte algo que también sé que el padre puede ser Antonio. Es que no lo sé. Es que tenés que saberlo, Mecha. Si ese hijo es el hijo del forastero, ese es el chico que va a venir a salvarnos. Es que no lo sé, como lo puedo saber. ¿Vos sabés cómo? ¿Ves con mis sueños? Sí, podés verlo. Podés verlo. Hasta que no lo veas, no actúes. Mecha, hasta que no estés segura de quién es salvado. Perdón. ¿Se puede? Lo dejo que hablen tranquilo. No, está bien. ¿Qué pasó? Me dijo que no nos hagamos. ¿Pero vos le dijiste lo que tenías pensado hacer? No, no hizo falta que se lo dijera. Yo lo sabía de antemano. Ya esperemos. No, no nos tenemos que apurar. No estamos seguros. ¿Y si es tuyo? ¿Te lo pusiste a pensar? No paro de pensarlo. Me encantaría que fuera mío. Me encantaría que fuera mío. Bueno, esperemos. Igual te digo la verdad, tampoco paro de pensar en todo lo que me dijo Sabina. Si es verdad, ¿no? Viste que este embarazo te puede matar. Es terrible todo esto. Sí, claro que está horrible. Perdón. Llamó a la partera. Está demorada. Tuvo un problema y no puede llegar. Puede mañana. ¿Qué le digo?